El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdullahiyan, y su homólogo portugués, Paulo Rangel, sostuvieron el sábado una conversación telefónica sobre los acontecimientos en la Franja de Gaza, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado publicado en su página de Internet. En la conversación telefónica, Amir Abdullahiyan instó enérgicamente a poner fin a la guerra y el genocidio de Israel en Gaza y a respetar los derechos del oprimido pueblo palestino, considerando a Israel la causa raíz de todas las tensiones regionales. Rangel, por su parte, subrayó la necesidad de lograr un alto al fuego inmediato en Gaza y añadió que su gobierno apoya la formación de un Estado palestino independiente.